¿Y cuál ha sido el tratamiento que el jefe de Estado ha dado a la guerrilla colombiana a lo largo del tiempo? ¿Terroristas o ejército? ¿Camaradas o enemigos? Ana Karina Villalba preparó el siguiente trabajo. Saque usted sus conclusiones. Y pido que tengan sabiduría para poder apreciar dónde está la verdad, dónde está la mentira, dónde está la verdad, dónde está la mentira. Yo pido apoyo a los mediación para que no sigamos difundiendo tantas mentiras que por lo menos busquen algún sustento a tantas informaciones que corren por aquí y por allá. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia. Que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Yo soy un hombre de honor. Si yo apoyara a la guerrilla colombiana, tengan la seguridad que lo diría. No lo escondería, no apoyo ni he apoyado jamás, ni apoyaré jamás a la guerrilla colombiana, ni a movimiento subversivo alguno, contra gobierno democrático alguno. De ninguna manera. Miren, les juro por Dios y mi madre santa, como decimos en el llano, que si yo apoyara a la guerrilla no tendría cara para venir aquí a Cartagena. Se conspira contra la unidad cuando se acusa a un jefe de Estado vecino de apoyar a una fuerza enemiga del gobierno amigo. Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas. Son ejércitos. Verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos. Que ocupan espacio en Colombia. Que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Yo lo voy a decir aquí una vez más. Lo dije en Guadalolito, pero quiero ser bien contundente. Llámese como se llame el grupo armado que fuere. Guerrilla de FARC o ELN. Paramilitares del frente no sé qué cual o el frente no sé qué tal. En el mismo momento en que entren en territorio venezolano, apoyando nuestra soberanía, se convierten en enemigos de Venezuela. Y serán tratados como tales. Estas son las órdenes que he dado. Nosotros no vamos a permitir que violen nuestra soberanía impugnamente. O que operen en nuestro territorio fuerzas guerrilleras o fuerzas paramilitares o de cualquier género que sea. Un sitio que se llama La Isla. Eso ya es territorio venezolano. Ahí tienen un campamento, la FARC. Creo que el ejército venezolano tiene conocimiento de esto, pero de pronto no habrá habido una voluntad de atacarlos directamente. Hemos dado instrucciones de fortalecer la presencia militar en toda esta frontera, de crear unidades de apoyo aéreo avanzado. Incluso vamos a comprar unos helicópteros rusos que es para ese combate, contra delincuencia, narcotráfico, subversión, paramilitarismo que penetre en nuestro territorio. Toda la guerrilla de esta región, sea ELN o sea FARC, tiene armamento venezolano. Ustedes saben que nosotros hemos venido venciendo y enfrentando un fenómeno que tiene orígenes distintos al de Colombia, pero que ha tenido manifestaciones también de terrorismo. Recordemos la bomba aquella que le colocaron al consulado colombiano, además para decir que era el gobierno, ¿no? Bueno, el golpe de Estado, el sabotaje de petroleros, sabotaje económico, la guerra mediática aquella que precedente alguno tiene en el mundo, creo. Y luego uno de los últimos episodios de esa oposición desesperada fue llevar a Venezuela, pues, aquel grupo de paramilitares. La mayor parte de ellos, muy jóvenes algunos, algunos casi niños. Pero cuando alguien pregunta, ¿por qué unos niños? Habrá que recordar que, lamentablemente, y no solo aquí en Colombia, en muchas partes del mundo, fuerzas guerrilleras o paramilitares o de cualquier tipo de terrorismo, en diversas partes del mundo reclutan niños. Y muchos niños mueren en la guerra y han muerto en la guerra. Esos muchachos estaban siendo, primero, preparados psicológicamente. Y, segundo, entrenados por venezolanos y colombianos para desatar una ola de terrorismo en la capital de Venezuela. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas. Son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia. Que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El pueblo colombiano no merece que le caigan a tantas mentiras. El pueblo venezolano tampoco lo merece. Y pido que tengan sabiduría para poder apreciar dónde está la verdad, dónde está la mentira, dónde está la verdad, dónde está la mentira.